buenos días buenas tardes buenas noches para todos los que nos estén viendo en este momento por youtube este es un vídeo que ya tengo tiempo que he venido queriendo hacer sin embargo pues no me decidí a hacerlo porque pues hay cosas que uno luego sabe y da por entendido que la mayoría las conoce yo sinceramente llevo 12 13 años con manejando lo que es hoy es express hubo un tiempo que trabaje en un restaurante manejaba todo el día hoy es express para este cocinar mucho más rápido y para darle más interés o más más para que la carne estuviera más blandita este muchos 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 me criticaron en el vídeo de palomitas hechas en hoy express porque dicen que es peligroso que por eso explotan que le estoy dando un uso indebido a la olla sin embargo déjenme decirles que no es así yo les quiero comentar una express saben como saben bueno es la es la olla y es la tapadera aquí lo más importante en la olla es la tapadera les voy a decir porque porque la tapadera tenemos los elementos de seguridad esta es de este modelo es una steel no sé si se alcancen a ver sale y pues como todos saben toda olla express lleva su empaque sale este empaque es el que ayuda a que el vapor no se salga no se salga de la olla y nos ayuda algo en sellado de la misma entonces realiza el sellado se acumula el vapor dentro dentro de lo que es la olla y este es cuando empieza a trabajar les comento está esta olla es de las más sencillas tiene únicamente tres elementos de seguridad el primero que es aquí donde va la campana lo que llamamos como la campanita no sé ustedes cómo la conozcan activa la campanita la bombona no no sé en otros países como la llaman aquí en méxico le llamamos la campanita es por donde se empieza a liberar por primera vez el vapor cuando alcanza la presión límite de trabajo de la olla una vez alcanzada alcanzada la presión límite de trabajo de la olla se empieza a liberar vapor por aquí y al mismo tiempo al alcanzar la presión cierta presión tenemos aquí la que esta es una válvula que tiene dos dos funciones la primera es indicarnos que hay vapor dentro que hay presión dentro tiene un pivote lo voy a lo voy a sacar casi voy a tratar de sacarlo todo esta es la primera válvula esta válvula en un pivote la válvula normalmente es así si se alcanza a enfocar entonces esto se levanta a levantarse nos indica que hay presión dentro la olla y que no la podemos abrir sale la segunda es como ustedes vieron yo la pude botar hacia arriba muy 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 fácilmente porque porque es que se bota para si alcanza si sobrepasa el límite de trabajo de presión de la olla esta válvula se bota y por aquí se libera toda la carga de vapor que tengamos en la olla que debemos de cuidar en una olla para que una olla no nos explote o siempre tenga buen funcionamiento primero en este modelo tenemos donde va a lo que llamamos la campanita y siempre que la vemos debemos de lavar los orificios si tenemos un limpia pipa hay que limpiarlas y hay que ver que siempre esté esté liberado el orificio de salida que no haya un pedazo de frijol o de cualquier cosa que hayamos cocinado cocinado en ella entonces al estar libre por aquí siempre nos va a salir vapor en el momento que aquí no salga vapor que ya tenga buen rato la olla en la estufa al calor del fuego y no se genera vapor no empiece a sonar lo que llamamos nosotros la campanita ojo apáguenla esperense un rato que se enfríe quiten la campanita abranla ya una vez fría y verifiquen que no esté tapada porque este es el principal problema por aquí se deja de liberar el este vapor y es cuando se acumula dentro de la olla y es cuando se levanta esa es la primera salida de vapor es esta como les había comentado la segunda la segunda forma o la segunda el segundo paso de seguridad es el que les había dicho esta válvula que tiene dos dos funciones primera indicarnos cuando hay vapor dentro cuando hay cantidad excesiva de vapor bueno no excesiva sino cuando hay cantidad suficiente como para considerarse peligrosa de vapor y la segunda función es como les había dicho hace rato si se alcanza el límite de presión se esté esta válvula se bota se sale hacia arriba como pueden ver se se logra salir ahí va hacia afuera se sale con la presión excesiva y libera el vapor la tercera la encontramos en las mismas pestañas aquí se encuentra la tercera línea de seguridad en esta olla tienen una muesca para que para cuando se alcanza la presión suficiente se alcancen a doblar las pestañas y se libere parte del vapor a través de las pestañas que se hayan doblado en algunos casos pues por hacer el destino es tanto el vapor que está acumulado que se abren todas las pestañas y la tapadera bota por completo pero yo les voy a decir que no ven del 80 90 por ciento de las veces en que una tapadera se está agotar primero es porque no están en adecuado estado nuestras válvulas primero no están adecuado estado la válvula la válvula principal está tapada y la segunda es que a veces no están bien cerradas uno trata de abrirla por ejemplo ahí y se dice uno no pues es que ya está puesta ahí ya está puesta sin embargo no está ni siquiera ni al 20 por ciento de la pestaña otro problema también que tenemos es que se nos llegan a romper muy fácilmente las ollas de los mangos en los mangos tenemos unas flechas donde nos indican tanto en el mango como en la como en la olla tenemos unas muescas son las flechas o indicadores no sé si se alcance a ver donde nos indica donde abre y donde cierra la olla la olla a esta altura aquí está la muesca a esa altura o en este espacio el propio manual nos dice que si están marcando por aquí esa muesca quiere decir que no está bien cerrada incluso tenemos un tope un tope en la en la en la en la olla que ya no nos deja no nos dejan y este a moverla más tenemos siempre que cerrarla hasta el tope desgraciadamente luego usamos ollas que ya no tienen ese mango cuando sabemos que no la podemos usar su supongamos que no tiene el mango llegan y es que ahí se sintió ahí está cerrada pero a veces quedan en el puro borde y con cualquier movimiento la tapa se bota entonces siempre hay que tener cuidado no usarlas si ya nuestros mangos de las ollas están en mal estado no hay que usarlas las válvulas aunque la válvula esté entre comillas en buen estado hay fabricantes que recomiendan cambiarlas cada 100 horas de uso porque porque después de ese tiempo de uso hay unos que dicen 100 otros que dicen 300 esto va a depender del fabricante todas las ollas express siempre vienen con un manual lean el manual de su olla express ahí les dice cuánto otra cosa que también yo les voy a recomendar para que una olla trabaje siempre al 100% cambien su empaque lavenlo lavenlo y si tienen mucho tiempo tienen 20 días un mes sin usarlo tengan la bondad nada más de sacar y volver a lavarlo para que se humedezca se hidrate un poco lo que es el sello como les dije el sello es de caucho en esta y en esta otra el sello es de silicón esta es más perdurable a lo que es a lo que es el tiempo no necesito lavarlo hidratarlo verificarlo cada cierto tiempo porque bueno es de silicón no no se degrada de la misma manera que se degrada el caucho que les quiero comentar por ejemplo esta es una olla cinza esta tapadera es de una olla express cinza y aparte de lo que ya les comenté este tenemos otras otros aditamentos de seguridad en la olla primero aquí tenemos un filtro este filtro nos permite o nos da la oportunidad de que nuestra válvula nunca se tape aún así hay que tenerla como les puedo decir este pues la precaución de limpiarlo cada cierto tiempo y de cepillar bien el filtro para que no se tape aparte si nuestra olla nuestra olla está mal cerrada no va a alcanzar la presión ya que por aquí aquí tenemos otro otro seguro cuando la presión cuando está bien cerrada la olla este seguro se activa y no deja mover la tapadera no deja abrirla esta muesca encastra en el mango de la olla y no deja que abras la tapadera para nada cuando la presión baja vamos a simular ya bajo la presión ya nos permite el bastamo este lo podamos 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 hacer que esté bueno se desactiva pues para que podamos abrir la olla si lo que es aquí tenemos el primer el primer bueno el primer sello el primer sistema de seguridad dijimos que era éste en esta olla tenemos el segundo que es por aquí también se libera que es a la vez el sistema que encastra el seguro para que no puedas abrir la la tapadera es el segundo sistema el tercero es ésta que se levanta cuando excedemos si ésta está tapada esta está tapada automáticamente con la presión se levanta esta válvula y libera presión y la tercera que es una más más este la última el último bueno no el penúltimo más bien paso de seguridad es esta otra válvula esta válvula igual se levanta si la presión excede se levanta nada más que esta válvula levantarse ya queda no les puedo mostrar cómo porque levantarse pues ya queda inservible y el último el último paso que tenemos de seguridad en esta olla que es por lo cual siempre siempre yo pido en especial en esta olla que siempre verifiquen los empaques es ésta cuando ya nos fallaron todos nuestros uno dos tres cuatro sistemas de seguridad tenemos esta esta muesca no es que esté rota no es que se la hayamos hecho sino que simplemente cuando alcanza la presión este indebida el empaque sale por aquí se revienta se revienta a través de este agujero se entrena se parte por la mitad y a través de aquí se libera pues todo el vapor de la de la olla express siempre siempre bien importante tú puedes manipular la olla puedes moverla aunque tenga vapor siempre y cuando esté bien cerrada bien encastrada la la tapadera sino al moverla vas a subir un accidente se te va a botar y no obstante no sólo tenemos uno sino que tenemos dos muescas dos muescas para así una falla la otra en una ocasión este yo force esta olla la force a fallar para probarla en este lado este tape de tape las salidas puse simplemente aquí la tape y aquí simplemente la de aquí de los de los mismos agujeros hacia arriba la amare con un alambre y simplemente si se votó se votó de este lado se votó de este lado y que hay que hacer pues nada más únicamente comprar nuevamente nuestro empaque pero pues teniendo las debidas precauciones las ollas express son súper seguras tienen muchos muchos métodos de seguridad para que no nos accidentemos si alguna vez nos ha pasado algo creo yo que es por el mal manejo algunas ollas express también bien súper importante esta ya no se le nota pero inicialmente tenía una marca tiene una marca este circular ya no se nota pero apenita se alcanza a ver es una marca que recurre a toda la olla esa marca indica el límite de agua no sobrepasen por favor ese límite ni de con agua ni con nada de lo que tengan porque cuando ustedes sobrepasan ese límite no le dan oportunidad de expansión al vapor y ustedes saben que el vapor se expande se comprime más fácilmente que el agua entonces si ustedes sobrepasan la capacidad que viene siendo tres cuartas partes de la capacidad indicada por el fabricante corren riesgo de dañarla la olla las válvulas les voy a decir por qué porque si la llenan más arriba cuando hierve por dentro ustedes saben que todo genera espuma los caldos todo lo que cocinen luego sale espuma cuántas veces no nos ha pasado de que lo tenemos tapado y hay corre correle que porque la leche ya se tiró porque ya espumo la mayoría de los caldos espuma no hacen espuma entonces no hay que sobrepasar para no no tapar las válvulas con la espuma la espuma arroja o bueno no arroja sino arrastra residuos residuos de la comida y nos llega a tapar nuestras salidas entonces evitemos más que nada accidentes sobrecargando nuestra olla express siempre siempre revisen laven bien quiten los laven los laven los bordes de las ollas yo he visto ollas que las lavan con el empaque puesto y no no es así cuando ustedes quitan el empaque pueden ver alrededor del borde de la olla que no está bien lavada entonces laven bien no les dejen aceite el aceite con el tiempo daña el caucho daña el silicón y siempre siempre ya se me dañó el mango ya no lo usan ya no la usen por qué porque es nuestro indicador hasta que está bien puesta la olla que está bien puesta la tapadera perdón hay ustedes disculpen estoy queriendo poner la tapadera que no es a la olla que no es esta es la tapadera entonces como les decía no usen no usen que porque me costó cara y que están caras y me voy a comprar otra o reparen la consigan el mango pero no la usen si su mango no está bien puesto por qué porque eso nos va a indicar que está bien cerrada sale eso nos va a decir hasta ahí está bien cerrada no se abre siempre revisen sus válvulas revisen todo en una olla una olla express es segura a menos de que no le den mantenimiento no hagan lo que recomiendan cambiar las válvulas revisar en este caso yo reviso las válvulas yo no yo no no sé a qué presión se abre ni nada eso pero tengo un conocido que tiene los instrumentos adecuados para medir a qué presión se abre y él me dice sabes que está bien está mal me cobra creo que cuánto fue lo tanto nos por último es como 50 pesos verdad como 50 pesos la última revisión de las dos algo así como algo del equivalente creo dos dólares y medio por revisarnos las dos ollas por darle el mantenimiento a las dos ollas entonces no nos cuesta nada yo creo que el equivalente a dos dólares y medio no vale la pena arriesgarnos y este y exponernos a sufrir un accidente pues bueno para todos aquellos que tenían dudas de las ollas express para hacer palomitas yo creo que esté en unos días más nuevamente les estaremos compartiendo una segunda versión bueno la segunda parte de ese vídeo donde vamos a volver a hacer palomitas de maíz en olla express y les vamos a enseñar todo igual que en ese vídeo sin cortes y sin nada porque luego muchos dicen nada y le cortaste hay pues es que en el corte y ya le quitaste las palomitas no salen súper súper deliciosas se les voy a enseñar a hacer obvio o este perdón pollo a la olla express pollo violado ese pollo lleva una lata de cerveza adentro lo sienta sobre la lata de cerveza que se hace en olla express les puedo enseñar a hacer este una barbacoa en olla express todo todo en máximo una hora máximo así por lo mucho por lo mucho una hora desde que preparas hasta que pones la olla si les gustó el vídeo por favor denle like suscríbanse activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un vídeo al canal y pues muchísimas gracias por regalarnos su tiempo